Buah, no veas que follón No veas como el sillón Quita eso Es un orgullo para ti, presidente, que este jugador haya venido al equipo Es un orgullo ¿Qué sientes? Nada No veas como el sillón Yo nunca he visto tirar un penalti tan mal como el día que Carlos tiró